hola chicas bienvenidas nuevamente a un vídeo más de mi canal hoy como pueden ver me encuentro en lo que es la tienda casa que está ubicada en el diagonal mar de barcelona esta tienda chicas me gusta mucho porque la verdad que podemos encontrar una gran variedad de ideas para decorar tanto nuestro salón nuestro comedor nuestra cocina hay de diferentes maneras de que nosotros podemos decorar estamos en verano ya lo sé pero de verdad que ya podemos ir nosotros buscando si estamos pues pensando en arreglar o decorar algo para lo que es el otoño de verdad que ya hay muchas cosas hay una gran variedad de cosas me gusta todo eso está la manera rústica que tiene la tienda la decoración rústica que te pone lo que es la madera con lo que es el mimbre la verdad que vamos a encontrar una gran variedad de cestas no tienen ustedes la idea chicas la variedad de cestas que hay pequeñas grandes medianas que puedes ubicar tú en lo que es el salón en lo que es el recibidor en el baño en la habitación bueno diferente así que les dejo este vídeo para que ustedes lo disfruten puedan ver todas las cosas que podemos encontrar en esta tienda si ustedes no son clientes usuales de esta tienda les invito que cuando vayan a lo que es diagonal mar entre está en la primera planta que ustedes la visiten y verán todas las ideas que podemos llevar para nuestra casa para lo que es la decoración hay muchas ofertas hay ofertas entre el 30 50 y hasta el 70 por ciento que también podemos aprovechar así que chicas miremos este vídeo quédate conmigo hasta el final para que tú puedas deleitarte viendo todas las cosas que podemos encontrar de cerámica de mimbre alfombras bueno una gran variedad así que acompáñenme a la tienda casa y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos ver, estoy intentando dejar las imágenes de cada una de las cosas y ustedes ahí también pueden ir viendo los precios que van teniendo. La verdad que hay muchas ofertas, también vamos a ver lo que son algunas decoraciones que nos valen lo que es todavía para lo que es el verano. Vean esta barbacoa que está preciosa. Esta barbacoa la podemos en la mesa y la verdad que está ideal. Me gusta mucho. Vean el precio es de $49.95. La verdad que tiene un muy buen precio. Y estos colores así como color tierra, la verdad que me encantan. Vean este color de verde, está precioso. Y la verdad que hay una gran variedad de cosas. Es decir, que podemos nosotros decorar nuestra cocina, el patio, la terraza o como tú le llames el salón. Bueno, cualquier rincón de la casa podemos decorar. Vean qué lindo este color verde, la verdad que me encantó. Y es que es una tienda que ya les digo, chicas, que podemos encontrar una gran variedad de ideas de poder decorar nuestra casa. Así que fijarse bien ahí las imágenes que estamos viendo lo que son. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.